hola vamos a probar hoy estos chubasqueros con mía que hemos traído nuevos son súper finos tienen en la bolsita es sobre todo para llevar en el en el bolso o para llevar en la mochila esta es la talla l las medidas a las que correspondería y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.